Bueno, y atención con esta información de último momento porque tiene que ver con una reunión, Mariana, que se dio durante esta mañana mediodía. Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Una reunión que en estos tiempos pre-anuncios es muy significativa. Sí, sobre todo, Sole, porque esta reunión fue un desayuno más que mantuvieron tanto Larreta como Macri. Fue en el tenis club argentino. Duró unos 55 minutos. Esta foto que te estamos mostrando data de este verano en Cumelén, en la estancia donde veraneaba Mauricio Macri. Y en esta oportunidad prefirieron que no hubiese foto porque en realidad lo que quisieron fue mantener a discreción este encuentro. Es más, el encuentro se hizo más temprano de lo que estaba previsto y todo tiene que ver con las definiciones políticas que están pidiendo de un lado y del otro. Para Mauricio Macri, dentro del espacio, hay dirigentes que le están pidiendo al expresidente que cuanto antes defina si va a ser o no va a ser candidato. Que empezó a dar señales de que no y salió su amigo del alma, Niki Caputo, a decir, ojo que tal vez sea candidato. En este juego de es o no es candidato Mauricio Macri y lo va a extender hasta último momento la definición política. Y por otro lado, para Mauricio Macri, hay algo que hoy quiere ordenar dentro del PRO y tiene que hacerlo con Horacio Rodríguez Larreta, que es el PRO porteño. ¿Quién va a ser el candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires? Horacio Rodríguez Larreta promueve al menos, Soledad Mariano, a cuatro dirigentes. Claro. Promueve al ministro de Salud Quirós, a la ministra de Educación Soledad Acuña, al legislador Emanuel Ferrario, promueve también, sin decirlo públicamente, a Martín Lustó y Jorge Macri, que para los halcones del PRO debería ser el único candidato y natural candidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta, no está Horacio Rodríguez Larreta teniéndolo como su principal figura. Y si Macri quiere que en la boleta Jorge Macri sea el único candidato a enfrentar a Lustó y a cualquier otro contendiente por fuera. Lo que pasa es que Jorge Macri apoyó a Patricia Bullrich en su momento o era el candidato de Patricia Bullrich. Eso es lo que le dio como la situación de ostracismo dentro de esta elección. Bueno, y ahí es donde primero lo que quiere Macri es ordenar el PRO porteño. Ya hay otros distritos de la Argentina que se fueron ordenando. Salta fue uno, Tierra del Fuego fue otro. En estas diputas entre los que responden a Patricia Bullrich y los que responden a Horacio Rodríguez Larreta. Pero el dato político es que si bien esta reunión te dicen dentro del espacio que es una reunión más que mantienen Larreta y Mauricio Macri, yo te diría que la verdadera cumbre donde va a haber rosca política este fin de semana será mañana en el casamiento de María Eugenia Vidal con Quique Saco, donde se casan en una estancia de Areco, en la estancia del Rosario. Ya fueron invitados Mauricio Macri que confirmó ir, Horacio Rodríguez Larreta que confirmó su asistencia, Cristian Ritondo, pero en esta Patricia Bullrich queda fuera porque no fue invitada por María Eugenia Vidal. No invitaron a la familia Bullrich. No invitaron a estar aquí. Yes. , na . No invitaron a la familia Bullrich.